Ya dieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambias de opinión Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Y mientras tanto mami sigo aquí Esperando que Cambia tu corazón para volverte a tener Y aunque las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas yo sé que quieres otra vez Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na, 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na, 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama si quieres contestarle Baby me tira que no puedo olvidarte Diga que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas yo sé que quieres otra vez Ya dieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que... Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na, 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na, 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte, mojarte sin tocarte El deseo te llama si quieres contestarle Baby me tira que no puedo olvidarte Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.